Bebí té de romero y ya no sufro de estas 11 enfermedades. El poder curativo de romero. Sean todos bienvenidos a Difunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a que comparta este valioso video. El romero es una planta muy rica en principios activos y posee numerosas propiedades medicinales, entre otras es antiséptico, antiespamódico, depurativo, estimulante estomacal, calminativo, colagogo, diurético, entre muchos más con vitaminas y minerales. Es lo esencial para mantener nuestro cuerpo saludable. Vamos a hacer de inmediato la preparación del té y luego le vamos a decir los beneficios que le prometimos. Son mucho más, son 11, pero le buscamos lo más importante. Lo que vamos a hacer, esa ramita como la están mirando ahí, es lo que vamos a herver, no la vamos a herver completa. Esperamos que el agua esté hirviendo y luego ponemos la ramita, la sumergimos para que... Y la vamos a herver solamente por 5 minutos y listo. Es fácil. El romero es fácil de conseguir también, pero es un remedio excelente para nuestra salud. Ahora sí, le vamos a decir cuáles son todos sus beneficios. Ya sí, vámonos con los 11 beneficios. El primer beneficio es que mejora la digestión, ya que ayuda a acelerar el proceso digestivo. Si usted sufre de digestión pesada, dolor de estómago y todo eso, el té de romero con seguridad le va a ayudar. Número 2, ayuda a combatir la acidez y el exceso de gases en el estómago y los intestinos. Si usted sufre de gases, el té de romero es una de las mejores opciones. Número 3, ayuda a combatir infecciones urinarias, ya que es un excelente antibiótico natural que elimina las bacterias causantes como la salmonella, el coli, entre muchas más. Número 4, tenemos que combatir los vómitos y la diarrea, que son causadas también por parásitos y bacterias, ya que ejerce como un antibiótico natural. Número 5, el té de romero se usa para bajar de peso. Muchas personas usan este tipo de dieta porque es una dieta natural acompañada también de una buena alimentación y un poco de ejercicio, ya que es un excelente diurético. Número 6, ayuda a combatir la retención de líquido en el cuerpo, ya que aumenta la producción de orina y estimula el organismo a eliminar los líquidos y la torsina acumulada, mejorando la salud. Vamos a interrumpir un instante, ya que el té está listo, ahora lo que lo vamos a dejar reposar unos tres minutos y lo servimos y listo. Número 7, ayuda a mejorar el cerebro y el cansancio mental. El romero tiene propiedades que eliminan el estrés que produce el cansancio cerebral. Número 8, purifica el hígado, en especial cuando las personas consumen comida con exceso de grasas o bebida alcohólica. Sin embargo, el romero no debe ser usado en caso de que usted tenga enfermedades hepáticas. Debe preguntar a su doctor, es una teoría que no está comprobada, pero sí se recomienda que le pregunte a su doctor. Beneficio número 9, ayuda a controlar la diabetes tipo 2. El té de romero mantiene la diabetes bajo control, debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina. Número 10, ayuda a combatir la inflamación, alivia el dolor, la hinchazón y el malestar. En especial, la inflamación de las rodillas y también puede ayudar con la tendinística. Los dolores en los brazos, en los hombros, es muy efectiva, ya que es un antiinflamatorio y un antibiótico natural. Por último, ayuda a mejorar la circulación de la sangre, ya que tiene efectos antiplaquetarios. Esos son de los principales beneficios que encontramos en el romero, son muchísimos más. Usted puede estar saludable tomando ese té. Recuerde, si no está suscrito al canal, suscríbase y comparta el video a personas que lo necesiten. Casi todos en el mundo tenemos algo de lo que hemos mencionado. No se quede con la información para usted sola. Coopere también y ayúdeme a mí a que haya un mundo más saludable. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós, mis amigos, y muchas bendiciones a todos. Discúlpeme, olvidé el modo de uso de este té. Lo pueden tomar entre dos y tres tazas al día. En especial, en la noche, antes de ir a la cama y por la mañana. Disculpen. Gracias.